La verdad es que más, peor, la verdad es que lo tomamos mal, lo tomamos mal porque son muchos años de trabajo tratando de imponer el producto y en este caso la fiesta nacional que ya estaba en el calendario nacional con lo bueno de eso, de que se sabe que entre tal fecha y tal fecha va la fiesta del sol, la gente venía. Y bueno, eso la verdad es que la operariedad le complica aún más toda esta situación. ¿Las estaciones que se dan del último mes nos han compitado mucho a ustedes en cuanto a reservas? Sí, por supuesto, hemos tenido en algunos casos el 70% y hasta el 90% de las reservas de los tres primeros meses, enero, febrero y marzo. Teníamos consultas, teníamos reservas, no consultas. Reservas, por eso te digo, lo que se está ahí son las reservas. Y este sur, este sector, necesita del tiempo anticipado para poder hacer la venta. Entonces, viste, cuando se van cayendo así, bueno, se empiezan a caer las reservas. Siempre estamos en diálogo con la ministra y con los distintos ministerios. La verdad es que eso hay que destacar que nunca hemos perdido ese diálogo, siempre estamos hablando. Pero también entendemos cómo está la situación y por qué viene. El tema es que el sector viene de un año y ocho meses, está parado. Que cuando pensábamos que empezábamos a sensibarle a poquito, hemos tenido dos o tres meses de trabajo bueno, como fue todo lo que, de los eventos deportivos, de Argentina-Gracia, 10, octubre, noviembre, y siempre hemos trabajado bien. Pero bueno, entendemos la situación también. Bueno, obviamente vamos a tener alguna charla, porque tenemos que salir a sostener la empresa en este sentido y vamos a tener seguramente alguna charla para ver qué se puede hacer. No, 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 como sorpresa no, porque estamos viendo que se suspendieron la muestra de San Juan, se suspendió el sudamericano de Papín, no. La verdad es que lamentablemente no nos sorprende. Sí, está yendo bien a lo que es Departamento de Alejado y Cabañas, pero muy mal, extremadamente mal, a lo que es Hotelería Urbana. La Hotelería Urbana está, como te dije, se está trabajando al 10%, al 15%, casi nada. Nosotros le hemos pedido en la reunión la semana pasada, estimo que esta semana nos dijimos que no iban a recibir. Así que va a ser pronto, estimo. Por lo menos está pedido, ¿viste? Sí. En 20 días. La verdad que sí, porque no sabemos cómo pagar los sueldos de... No, 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 no. De la verdad. No, no. No, no. CC por Antarctica Films Argentina